Señor ministro, señora diputada. Qué miedo le tiene usted a Alejandro Fernández realmente. Señor Bolaños, el PP restauró la paz, que es la ley. Ustedes premian el delito fracturándolo todo, incluso la Fiscalía. Ustedes han asumido el bulo nacionalista de que existe un conflicto entre Cataluña y España como mínimo desde Felipe V. Y la realidad es que todos los conflictos catalanes han sido conflictos civiles entre catalanes como españoles. 1.640, 1.714, 1.934, 2.017. Este último provocado no por la sentencia del TC, no por un gobierno del PP, por la deslealtad nacionalista que ya denunció Tarradellas y que ustedes alientan. Conteste a la pregunta prevista y si no, mire, se lo voy a poner más fácil. Le voy a hacer unas preguntas más. Elija una. Con una me basta. Mire, anote. Primera. ¿Cuántos precedentes hay de una amnistía concedida a cambio de una investidura? Ya. Cero. La amnistía corrupta es un hallazgo suyo. Dos. ¿Qué fundamentos jurídicos explican que la amnistía fuera inconstitucional hasta el 23 de julio y constitucional después del 23 de julio? Entiendo que la Constitución no cambia de opinión. Tres. La víspera de esas elecciones el señor Sánchez proclamó no hubo amnistía ni habrá referéndum. ¿Piensa el gobierno cumplir la segunda parte de la frase como cumplió la primera? Con la misma cara de piedra. Hasta aragonés se mofa de ustedes. Cuatro. ¿Qué están negociando con el separatismo en el extranjero? ¿Cómo colarnos ese referéndum? Ahorrense el esfuerzo. Por una vez Sánchez dijo la verdad. No habrá amnistía ni autodeterminación. Lo impidiremos Europa, los tribunales y la oposición. Cinco. Motivada por esta afición suya al turismo de la claudicación. ¿Por qué no acepta el señor Illa debatir en Perpiñán? ¿A qué vienen ahora los remilgos? Sesiones secretas sí, pero debates públicos no. La hipocresía es la marca del PCC. Seis. Crucial. Si Puigdemont derrota a Aragonés y vuelve para ser investido, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a respaldar al juez Llarena, que lo tendrá que detener? ¿O van a culminar su traición al Estado? Y una última ya por curiosidad. Ese alucinado public reportaje a costa de las víctimas de la guerra civil, ¿a quién se le ocurrió? ¿A usted? Por cierto, de Catar a cuelga muros. Duritos con los dictadores muertos y blanditos con los dictadores vivos. Atrévanse con Maduro. En realidad, señor Bolaños, el gobierno debería trasladarse a cuelga muros. Porque los que están colgados en el muro del maniqueísmo y la mentira de la polarización y del pasado son ustedes. La nación ya mira el futuro.